yo soy padre grande, soy palgatudo eso no me da la simitar otra parejita más, otra parejita ahora sí está bailando ya el dueño de la picante ría de barcelona pero falta todo río en la dueña de ella un balón que no me da la dueña sí, 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 sí trabajando y se emociona, no me desagiré mira lo que perdiste, no soy ganas que ti donde queda tu orgullo, tu falta y decisión y por no ser tú misma, hoy pagas tu dolor trabajando y se emociona, no me desagiré mira lo que perdiste, no soy ganas que ti donde queda tu orgullo, tu falta y decisión y por no ser tú misma, hoy pagas tu dolor así es Juan Brita, elegiste otro por mí y tú quisiste solo jugar con mí así es Juan Brita, por no aceptar mi amor tú y tus parientes, hoy pagas tu dolor yo quiero verlo, yo quiero verlo, si está más negra es donde mandamos el disco alza la mano el que quiere llevar este disco 120 canciones, vemos todo el disco sí, 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 sí hola bonito un poquito, un poquito más de concierto aunque ahorita va a ser concierto y esto se va a ir dando bendita, dando bendita un poquito más de concierto un poquito más de concierto solo por tu persona, que yo mi amor sabes que en tu casa, te hagas mi humildad que no soy de tu clase, que soy un pobre to que tu familia es tu, que digan los demás más de bien de nosotros, en el vías del interior porque no me conoces, tú ya hablas de mí Pero la noticia buena, y ella sabe de ti, que te has casado con otro, y no te hace feliz, así es Juan Brita, elegiste otro por mí, y tú hiciste solo un recopil, así es Juan Brita, por no aceptar mi amor, tú y tus parientes, hoy paga tu dolor. Así es Juan Brita, elegiste otro por mí, y tú hiciste solo jugar conmigo, así es Juan Brita, por no aceptar mi amor, tú y tus parientes, hoy paga tu dolor. Por no aceptar mi amor. ¡Vaya bonito! ¡Viva la parejita Marcelino! ¡Que viva la vida! ¡Viva la picatería, Barcelona! ¡ 사 chicas a la derecha! ¡Vando a mano! ¡Ah! ¡En la derecha! ¡Es noble! ¡Va la interpretation, cada uno de nuestro organismo!. ¡Vamos a ver el bala caramba! ¡Vamos a ver el bala caramba! ¡Vamos a ver el bala caramba! ¡Vamos a ver la calle! ya me gusta y y y y y y y niña la vida el aire en la vida y la vida la vida como el sueño el 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 aunque sea como un día de hoy la el 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 la 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 el 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 Ecuador, ahora es a mi gente de la batería, entre la manito arriba, a donde, a mi gente, campo verde de babarco, que así, ahora es a la gallana campo verde, y me ha dado eso, también va a venir, con su guitarra y su asojo, con su guitarra y su asojo, vayan, ya, 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 ya. ¡Es marita vagón! ¡Esto se baila en zapateadito! ¡Eso se baila en zapateadito! se va a conversar que la gente se va a conversar dueño de cancha se va a conversar dueño de cancha se va a conversar ay 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 esa cara que se va a llevar al disco que se va a llevar a trasumir si siga siga vamos arriba de la pica que había a Barcelona hemos oído fuerte sin señor y yo lo he hecho también va a venir con su guitarra y su voz con su guitarra y su voz ay 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 y 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 pero y y y y y y